El Registro Nacional Agrícola es un proceso muy importante para los productores nacionales y para incrementar la producción en nuestro país. Y este registro se está llevando a cabo en las agencias de Banco Agrícola de Venezuela. Con nosotros está el Vice Ministro Ricardo Fon, Vice Ministro de Economía Agrícola, para que nos hable acerca de este proceso, la importancia y sobre todo, cómo ha visto el acceso de las personas al mundo. Sí, bueno, buenos días. Hoy ha sido un día feliz, un día de alegría para todos los productores y productoras del país, tal cual como lo dijo el Comandante Presidente el día martes, el gobierno bolivariano ha abierto hoy el registro masivo para que todos nuestros productores y productoras, todo aquel que tenga un pequeño, un mediano espacio para producir, pueda registrarse hoy para, de esa manera, ir a la segunda etapa, que es la etapa ya del financiamiento, la etapa de la inspección, por supuesto, y del financiamiento para garantizar la producción de productos primarios y de transformación, por supuesto, que requiere la población venezolana producirla en Venezuela para garantizar la soberanía alimentaria. ¿Hay algunos rubros específicos o están abiertos a todos los rubros de producción que puedan producirse en Venezuela? Sí, están abiertos, por supuesto, todos los rubros, principalmente los rubros que van a ser sembrados en este ciclo invierno. Estamos hablando de cereales, arroz, maíz, estamos hablando de leguminosas, mascarahotas, estamos hablando de oleaginosas, girasol, del sector pecuario también, para garantizar precisamente que este año sea el año de la producción, el año récord. La meta del gobierno bolivariano es incrementar la producción en el año 2011 en un 24% para pasar a producir aproximadamente 26 millones de toneladas de alimentos. ¿Cómo ha visto la asistencia o afluencia de personas, de productores, a los sitios donde se está haciendo este registro? Masiva. Estamos ahorita en Altamira, en la agencia del Banco Agrícola de Venezuela, se han registrado aproximadamente 120 productores de las zonas aledañas, del estado Miranda, del distrito capital. Ahorita nos han reportado que a nivel nacional hay aproximadamente ya entre 3.000 y 4.000 productores. A esta hora nada más de la mañana, los 347 puntos tricolor están activos en todo el país. Y bueno, reiteramos el llamado y reiteramos el cronograma, no va a ser solamente el día de hoy, el día de hoy arranca, estaremos hasta el 15 de febrero haciendo el registro masivo. Después empiezan las jornadas de inspección y financiamiento. Y como ha dicho el comandante presidente, el 10 de marzo el gran encuentro o el gran acuerdo nacional entre la banca privada, entre el gobierno y entre los sectores productivos y junto con la banca pública, por supuesto, también para poder garantizar el financiamiento oportuno y los insumos a tiempo para producir. Muchas gracias al viceministro de Economía Agrícola y en esta misión agrovenezuela, este registro muy importante para incrementar la producción y sobre todo para aquellas personas que tienen la posibilidad de iniciarse en este sector que lo hagan. Con esta información regresamos a los estudios.